Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del programa de celebración de los 100 años de la Comisión Geológica de Antioquia en homenaje a Emil Grossi, tenemos el gusto de presentarle hoy al Ph.D. Juan Yu, quien es geólogo de la Universidad de Afi y Ph.D. en Geoquímica de la Universidad de Berna, Suiza. Él ha sido profesor de las siguientes universidades, Universidad de Caldas, Universidad de Lis, Universidad de Houston, y profesor invitado de la Universidad de Guam, Universidad República del Uruguay, Universidad de Oman, ha trabajado como consulta petrolera y ha sido gestor de programas de geociencias en conciencia, además de consultor del Servicio Geológico Colombiano de la Línea de Geología Marina y Costera del INDEMAR. Entonces, muy gratis tener con nosotros al geólogo y Ph.D. Juan Carlos Silva Tamaño. Bienvenidos a este encuentro y a esta celebración y esperamos que nos vemos una vez al metro de todo este año. Tiene tan importante este recordatorio y el homenaje al doctor Emil Gross, que es uno de los geólogos internacionales, que es uno de los geólogos internacionales a la conferencia. Muchas gracias Luis. Bueno, entonces, si quieres me permites compartir la pantalla para comenzar con la conferencia. ¿Ya están viendo mi pantalla? Muy bien. Perfecto. Pues, ante todo, pues, quisiera agradecer mucho la invitación que me han realizado para hablar de una de las unidades geológicas que más han trabajado a nivel de Antioquia y que desde sus orígenes de la geología en Antioquia, pues, ha llamado mucho la atención, sobre todo por el hecho de estar relacionada con recursos minerales y también, pues, con cambios climáticos a lo largo del tiempo geológico y últimamente con cambios en la configuración geológica del norte de Sudamérica y, pues, ha venido siempre en crecimiento con respecto, pues, a la cantidad de información y trabajos científicos que se han realizado. Emil Gross, pues, pues, dentro de su trabajo como de la Comisión Geológica de Antioquia, pues, trabajó arduamente en la caracterización, pues, de la formación amagá y presentó en 1926 este trabajo, que fue un trabajo muy interesante, que al mismo tiempo, desde que yo estaba como estudiante de pregrado en la Universidad de AFIT y bajo las largas conversaciones que tuve en ese momento con Gloria Sierra, profesora en ese momento de los años 90 de la Universidad con Ignacio Martínez, que fue uno de los paleontólogos que más ha contribuido, pues, a la paleontología en Colombia y que estuvo también, tuve la oportunidad y la gran fortuna de compartir con él muchas informaciones comenzamos, pues, a ver esta información de Emil Gross nuevamente y lo que uno se daba cuenta era que Emil Gross era una persona muy detallista en la forma en la cual él representaba la geología de Antioquia en ese caso del Terciario Carfolífero de Antioquia ya entre el año 1918, que fue cuando se creó la comisión y en 1926, que fue cuando publicaron esta contribución y uno ve aquí, pues, cosas tan interesantes que, por ejemplo, la topografía fue levantada a pulso, con trabajo muy arduo en esa época no teníamos la infraestructura que se tiene ahora pues, obviamente, la infraestructura ahora no es que haya, estoy muy evolucionada en este momento pero uno ve la calidad de la geología que se hacía en ese momento y la calidad de los cortes geológicos que Emil Gross estaba sacando en ese momento una cosa que es sorprendente porque siendo una persona que se exponía a la geología y a las condiciones físico-geográficas del trópico sacar con tanta precisión un trabajo de este tipo es muy complicado porque, como todos nosotros sabemos en ese momento actualmente si vos vas a una zona de estas pues vos vas a tener mucha cobertura vegetal y sacar una información de tanto detalle debió haber sido un gran challenge lo que nos lleva a concluir o nos llevó a concluir en ese momento era que Emil Gross era un excelente geomorfólogo como lo fue Michel del Marín, por ejemplo cierto, que era una persona que tenía tan clara la concepción de la geomorfología que contribuía mucho pues al estudio de la cartografía en Antioquia y así fue por mucho tiempo y esto lo digo porque no debemos olvidar el trabajo de campo a nivel de universidades debemos nuevamente llevar a nuestros estudiantes a generar mapas con este tipo de calidad y este tipo de detalles porque realmente para ser 1926 sin la tecnología que se tiene ahora pues nosotros deberíamos estar sacando mapas con unos detalles sin precedentes en esta gráfica les muestro pues más o menos como ha habido la evolución de la formación amagal y el tercio de carbonífero de Antioquia como lo llamó Emil Gross pues aquí tenemos pues el álbum de Pedro Unel pues que pues obviamente no fue creada en ese momento pero fue ya la facultad de milas viene desde hace dos siglos trabajando después ya llegó Emil Gross en 1920 y sacó pues el libro del tercero carbonífero de Antioquia y hubo como una quiescencia una falta de trabajos después del trabajo de Emil Gross hasta cuando llegó el doctor Gerardo Botero y sacó con su contribución a la geografía central de Antioquia unos nuevos mapas unos nuevos datos interesantes que llevaban pues como a investigar a resaltar la importancia de este tercero carbonífero de Antioquia hubo después una quiescencia nuevamente como por casi dos décadas y en los años 80 ya llegó Humberto González con todas las contribuciones que hizo pues el mapa geológico de Antioquia caracterizando nuevamente algunas sucesiones estratigráficas sobre todo ya lo expandía hacia la parte sur hacia los departamentos de Caldas donde hacía correlaciones muy interesantes pues con el tercero carbonífero de Antioquia en 1990 en este periodo entonces esos trabajos de González pues hicieron pues mucho eco en la Facultad de Minas y también en la Facultad de Ingeniería FIT cuando ya por ejemplo aquí teníamos trabajos como los de Gloria Sierra como los de Astrid Plantón como los de Carlitos Guzmán que está de la Universidad de Caltas que en ese momento siendo estudiantes de la Universidad de la Facultad de Minas pues contribuyeron pues el conocimiento pues del tercero carbonífero de Antioquia en 1990 bajo la tutoría pues de la profesora Gloria Sierra y la profesora Gloria Toro que también hizo muchas contribuciones en ese momento comenzó de la FIT a sacar una serie de trabajos muy interesantes que han llevado pues a publicaciones ya de tipo internacional por ejemplo en 2008 ya fue una de las publicaciones internacionales más iniciales que se sacaron de la formación AMAG y después estos trabajos fueron llevando a muchas otras investigaciones ya de saltamos de publicaciones de tipo regional latinoamericano a publicaciones de carácter mundial como la publicación de Montes en 2015 donde ya no solamente estaban investigando cuáles eran las las características de evolución de la formación AMAG cuáles fueron los procesos tectónicos locales de proveniencia local y eventualmente climáticos que llevaban a la formación AMAG a la formación AMAG o a la segmentación de estas unidades unidades síliciclásticas sino que ya fue impulsado de una forma mucho más amplia para poder ver cuáles implicaciones en el clima global se tenían informadas dentro de las características de la formación AMAG y el precio del carbonífero de Antioquia y esto ha ido creciendo no ha habido mucha explicación hasta en este periodo y en el 2020 pues ya sacamos un artículo que nos invitó a realizar el servicio geológico colombiano en su libro de la geología de Colombia el capítulo 11 donde hacemos más o menos una recopilación de la información que se tiene de la formación AMAG y es acerca de esta publicación que les voy a hablar hoy en día solo para comentarnos en contexto geológico regional pues del norte de su América este es un mapa que es muy simplificante de la geología del norte de su América pero que me gusta mucho es el mapa publicado por Fabio Seriel en 2005 en el cual pues demuestra que existen una serie de terrenos ya existen un terreno aquí que se llama el terreno Callas Corral y el continental wedge donde a lo largo de esta zona de colisión entre terrenos que son alóctonos y terrenos autóctonos pues se deposita la formación AMAG y a lo largo de esta zona donde tenemos una tectónica transpresiva es que se permite la apertura de cuencas de tracción como Gloria Sierra en los años 80 ya lo había en los 90 ya lo había sugerido para la depositación de la formación AMAG la formación AMAG en términos regionales se correlaciona con diferentes unidades que van desde la cuenca Caucapatía hasta el valle inferior de Magdalena y el valle medio de Magdalena en esta gráfica que fue publicada en este capítulo de la geología de Colombia pues nosotros miramos cuáles son las desconformidades que se presentan a nivel regional y lo que se evidencia acá es que la formación AMAG pues está en un periodo de actividad tectónica que puede ir desde el leoceno una primera actividad tectónica que llevó a la apertura de las cuencas del norte de Sudamérica y después terminó su depositación más o menos entre 13 y 6 millas de años antes que la formación Colombia se depositara que fue una de las unidades que por ejemplo ha venido trabajando y el grupo nuevo de la universidad de la FIT también ha venido trabajando en colaboración con otras universidades a nivel internacional y con el apoyo también pues con debutados actores de la universidad nacional de Colombia que han trabajado por la parte tectónica y estos actores de estas discusiones y estos trabajos que se han realizado en la en la formación AMAG ya siendo pues como un review más regional pues básicamente nos lleva a que la formación AMAG ha tenido diferentes edades por ejemplo Emil Gross el catálogo la formación AMAG como de edad eoceno mioceno van der jamen utilizando fósiles microfósiles pues la tecnología la llevó a restringirla ya no era de carácter eoceno sino de carácter oligoceno mioceno González la caracterizó como eoceno oligoceno Guzmán retomando pues los datos que ahí se habían publicado por Ross catálogo como eoceno mioceno Silva en 2008 también basado en las datos que habían publicado anteriormente también lo catalogó como eoceno mioceno Sierra Marín utilizando los mismos datos paleontológicos de presencia de unos fósiles eocenos lo catalogó como eoceno mioceno y Silva y la retal perdón en 2018 pues que es lo que estamos actualmente más de acuerdo por lo menos en el grupo de investigación con el cual entro trabajo es que existe una posibilidad que existió algún tipo de unidades preamaca y esas unidades precarboniferas de Antioquia pues aportaron esos fósiles que han reportado por ejemplo desde Emil Gross para la formación que se depositó en el periodo oligoceno mioceno y el periodo oligoceno mioceno se basó mucho más en la información que es parte del camino en el 158 público donde él también hablaba de la posibilidad que existían fósiles de los senos pero que no eran tan indicadores de la formación mamá entonces lo que nosotros proponemos es que la formación se depositó durante el oligoceno y el mioceno entonces basada en esa información de oligoceno mioceno fue que se comenzó a trabajar la hipótesis que la formación mamá eventualmente podría estar registrando el cierre de la de la vía de comunicación entre el pacífico y el y el caribe que era pues el centro américa midway que a través de la cual estos dos océanos sigan conectando y lo que se propuso pasar después ya nos vamos a dar datos al respecto es que esta es el cierre entre centroamérica y sudamérica no ocurría a a seis millones de años sino que muy posiblemente ocurría a doce millones de años y eventualmente mucho antes cierto entonces esta fue la conclusión pues que se llevó en la publicación que monta se llevaron en science y pues que es la que hasta ahora pues ha tenido pues como una y unas implicaciones importantes porque porque si nosotros cerramos el panamá sigue a doce millones de años pues la teoría que el enfriamiento de la tierra por el cierre de panamá hace millón de años ya no estaría funcionando lo cual tiene implicaciones para entender cómo ha variado el clima en el sistema tierra desde ese momento bueno esto ya los había mostrado uno de los hipótesis que se planteó para este trabajo es que existen circones óbigos en la formación amaga que fueron eventualmente generados por el arco del chocó cuando ya llegó y colisionó en el mioceno con el norte de suramérica durante el mioceno existió ese cierre de de la de la conexión entre el caribe y el pacífico y pues que eso también va muy de acuerdo pues con edades de exhumación que se dieron por ejemplo del patrullito de mandé y después también en contradicción a esta hipótesis es que existe una formación que yo la formación guineales la cual no presenta circunstancia circones que vienen desde panamá sino que presenta circones que vienen que son muy locales y eventualmente van en contradicción con lo que se publicó en 2015 entonces qué fue lo que se hizo en ese momento pues está nuevamente el mapa geológico que se tiene del norte de sudamérica aquí este recuadito es este recuadro acá y aquí vemos pues donde se colectaron muestras para utilizar edades de circunstancia críticos para ver cómo es que eventualmente esos circunstancia críticos críticos nos va a reportar un aporte de sedimentos sea desde el bloque de panamá o sea desde el norte de sudamérica pero antes de continuar con eso de mirar si efectivamente hubo un aporte de sedimentos efectivo desde el norte desde el bloque de panamá chocó hacia sudamérica a la edad de 15 millones de años vamos a mirar un poquito acerca de la estratigrafía de la formación amacada pues la formación amacada como gloria sierra carlos guzmán en el libro también es momento lo reconoció pues existen características que será una cuenca que haya sido de tipo continental con segmentación continental y gloria sierra y guzmán pues ya avanzaron hacia la hipótesis que estas eran cuencas pura par y nosotros fuimos parte del trabajo que comenzó gloria sierra la universidad hace unos años 90 y comenzamos junto con salvo murillo con liga servida hernández a trabajar luis gabriel correa a trabajar tesis de pregrado que nos llevó pues a sacar las características de la formación amaga en el área propiamente dicha de influencia de la zona minera que es esta zona acá y allá pues la parte baja de la formación amaga la trabajó salvo murillo la parte alta de la parte más alta de estas secciones que se encuentran a lo largo de la zona donde existen unas minas de carbón la trabajó de servir atlantes y salvo murillo también y la correa y silva trabajaron unas sucesiones que se encuentran a lo largo de la zona que va en la carretera que conecta las partidas que van desde venecia desde amaga perdón hacia venecia y credonia hacia el municipio de venecia y pues prácticamente aquí lo que se sacó fue una estratigrafía muy de detalle que como les comentaba el de gloria sierra y donde se identificaron cambios bien interesantes unos una parte baja que está asociada pues a ríos trenzados una parte intermedia que está mucho más evolucionada donde se encuentran los cargos los mantos de carbón que está más correlacionada pues con la coherencia de sedimentos de tipo ríos meándricos altamente evolucionados y después ya hacia la parte superior de la formación amaga en esta zona pues llegamos a la conclusión que nuevamente se tenían ríos trenzados esto que quiere decir que entonces que la cantidad de aportes de sedimentos hacia la base estaba muy de acuerdo con un periodo de apertura después un periodo de evolución natural del relieve pero después un nuevo un nuevo retroceso hacia condiciones de alta energía y de bajo espacio de acomodación que eventualmente y quiero que lo tengan en cuenta ustedes está relacionado con eventos tectónicos que produjeron algún tipo de inversión y levantamiento a lo largo de la zona de la cuenta amaga que llevó a la generación de ambientes sedimentarios triunfos trenzados después hacia la parte de ya esto es a inicios de los 2000 entonces finales de la primera década de los 2000 cuando Gloria Sierra nuevamente con una serie de estudiantes de la Universidad de Afid comenzó nuevamente a trabajar las sucesiones que se tienen pero más hacia el área de Fredonia el área de Pinta y Valparaíso nosotros habíamos trabajado en esta zona ya se pararon ellos un poquito más hacia el sur y encontraron unas cosas muy interesantes lo mismo unas series basales un poco más amplias en cuanto a la presencia de sedimentos gruesos con de alta energía con ambientes tipo ríos trenzados y pasaron a una evolución de ríos más meándricos pero en esa zona no identificaron la presencia de ríos trenzados como se identificó por ejemplo en la zona que va desde las partidas Venecia a Fredonia hacia el municipio de Fredonia y hacia la parte también de Fredonia se identificaron características muy similares donde se pasaban de ambientes un poquitico más trenzados a unos ambientes un poco más meándricos en otro trabajo que también para esa cuña con el el seguimiento de la presencia de la sierra realizada en ese momento de la universidad de la FID ya después con el trabajo que se estaba haciendo de mirar cómo fue la evolución del norte de suramérica cómo fue esa interacción entre centroamérica y suramérica con la universidad de Caldas en compañía pues del profesor Andrés Pardo y con también el asesoramiento de Carlos Guzmán que es profesor de la universidad de Caldas pues se hicieron trabajos de campo esto me parece súper chévere porque este es el resultado de una serie de trabajos de geología de campo 2 donde obviamente con el seguimiento del profesor Andrés Pardo y en ese momento que era profesor de la universidad de Caldas se hacía la estratigrafía en conjunto con el trabajo que hacían todos los estudiantes y era estratigrafía de muy alto detalle y esto es una de las cosas muy chéves que el profesor Andrés Pardo le imprime a sus estudiantes en la universidad de Caldas que se encontró en estas sucesiones que ya ya habíamos trabajado como les comentaba en la parte de Amagá donde a Sierra después en el inicio de los 2010 trabajó en la zona del sur y nosotros ya nos trasladamos fuera de la zona de Santa Fe de Antioquia encontramos nuevamente las mismas características una zona de ríos anastomosados ríos trenzados hacia la parte baja de la formación Amagá que fueron paulatinamente evolucionando hacia zonas de sedimentos más meándricos y a diferencia de lo que se encuentra en la zona de Amagá o en la zona de Fredonia aquí se tienen una serie de evoluciones mucho más hacia ambientes de tipo meándrico anastomosado y al final terminan con una serie de ríos más de tipo trenzados marcados por una inconformidad que divide lo que nosotros conocemos como la formación Amagá con algo que llamamos nosotros ya fue la formación Santa Fe de Antioquia en 2018 las características de esa zona ustedes las pueden ver esto no sé si todavía continúa hace mucho tiempo no voy a Santa Fe de Antioquia a hacer geología ni tampoco voy a turismear entonces estas fueron las fotografías que se hicieron en ese momento con la geología de Tallick que se hizo con el profesor Andrés Pardo y los estudiantes de geología de la Universidad de Calas que ustedes ven acá que se muestra pues la evolución de ríos meándricos a ríos un poco más anastomosados esto es muy característico de la formación Amagá en su parte inferior y esto es más característico de la formación Amagá en lo que llamamos nosotros el miembro superior esas características van acompañadas también de cambios mineralógicos en las areniscas de la formación Amagá aquí se muestra por ejemplo la evolución desde unas subarcosas con altos contenidos de cuarzo muy angulares esto cambia un poco hacia la zona de Amagá estas son las secciones delgadas que se tienen de la zona de Santa Fe Antioquia hacia la zona Amagá estos cuarzos se encuentran un poquitico más evolucionados más redondeados pero en todo caso la composición pues es predominantemente cuarzosa ya después hacia la parte más superior de la formación Amagá ya comenzando hacia la zona donde se tiene ríos más trenzados ya no estamos amosados comenzamos a ver un aumento en los fragmentos líticos los cuales paulativamente van aumentando a medida que los vamos yendo hacia la parte superior de la formación Amagá hasta llegar pues a la parte de la formación Santa Fe Antioquia que se ha catalogado así donde prácticamente se tienen unos sedimentos que son mucho menos maduros en términos composicionales y en términos texturales esto que nos quiere decir que cuando nosotros teníamos unos sedimentos de tipo meándricos teníamos una cuenca muy evolucionada con eventualmente unos grados de meteorización mucho más altos y que llevaron a la preservación solamente de la parte cuarzosa y a medida que nosotros nos íbamos hacia la parte del mioceno y ya pues hacia la parte del plioceno pues íbamos mostrando un aumento de la tectónica un cambio hacia ríos trenzados y ríos leándricos y que iba acompañado eventualmente de cambios climáticos también porque aquí nosotros teníamos la preservación de sedimentos mucho más líticos los cuales bajo un ambiente como el que nosotros tenemos actualmente en el trópico pues a medida que se preservan más los líticos pues quiere decir que las temperaturas la materialización química fue mucho menor y eso también lo utilizamos pues para mirar pues la evolución pues tectónica pues aquí mostramos los cuadros los triángulos QFL donde mostramos que vamos pasando de unas arcosas líticas y antes nos hace una parte mucho más litoanalítica cuando miramos los líticos metamórficos líticos signos y líticos segmentarios vamos pasando de una mezcla entre diferentes ambientes tectónicos hacia una plastic wedge que es lo que nosotros vemos reflejados actualmente en nuestra configuración geológica lo mismo ocurre con otras sucesiones también vamos cuando miramos el triángulo Juan Sofer el espato lítico nos confirma esa evolución tanto tectónica pero que tampoco se descarta una evolución de tipo climático influenciando esta evolución mineralológica y que va muy de la mano como les voy a mostrar con características muy particulares de la colisión entre Centroamérica y Sudamérica se hizo un análisis estrategorífico secuencial y entonces pues se hicieron las correlaciones entre las diferentes secciones que se levantaron como nuevamente se observa aquí tenemos unas condiciones muy evolucionadas hacia la para hacer miembros de la formación amaral donde nos dice que los mantos de carbón estaban asociados en ríos mucho más meántricos con climas mucho más cálidos eso concuerda con las características de las fósiles que resultaron en su momento Ander Hamer con los que reportó después Andrés Pardo dentro de sus publicaciones y después ya vamos a la zona donde tenemos un promedio de ríos meántricos como les comentaba en la parte de Santa Fe Antioquia alcanzamos a tener un cambio nuevo hacia ríos más meántricos y después ya tenemos la inconformidad que nos separa en la formación de Antioquia lo que nosotros hemos llamado la formación Santa Fe Antioquia se hicieron análisis de circones de tríticos en el área de Santa Fe de Antioquia y para la parte baja la formación baja aquella que está más dominada por ambientes meántricos pues nosotros tenemos que tenemos aportes muy similares desde la cordillera central con edades que van entre 72 millones de años 74 millones de años para diferentes unidades nuevamente aquí tenemos subarcosas predominando con algunos metal minerales pesados tipo del grupo de la epidota muy particularmente resaltados hacia la parte baja y hacia la parte superior tenemos ya algunos minerales de tipo rocas férensicas y metamórficas predominando o sea aquí existe un cambio importante que no solamente sedimentológico sino también de tipo mineralógico sin embargo las modas de circones detríticos son muy similares siguiendo hacia el miembro superior de la formación amaca entonces ya se encuentra es un cambio muy interesante aquí se encuentran los circones detríticos que vienen de la cordillera central nuevamente se pierde esta signature o esta marca de minerales pesados que vienen de rocas similares metamórficas y nuevamente comenzamos con una serie de minerales pesados del grupo de la epidota y aquí nuevamente comenzamos con una aparición muy importante de la petrografía que nos indica más aportes con una madurez textural mucho más baja y una madurez mineralógica mucho más baja que concuerdan todos estos con aportes de señales de circones detríticos que no provienen de la cordillera central sino que como Montes y sus colegas lo mostraron en 2015 puedan venir desde Panamá cierto en todos estos aportes que son muy diferentes a lo que tenemos en la parte inferior de la formación de marco esto es lo que Montes estaba mostrando entonces que existen pues circones detríticos que vienen desde Panamá y que eventualmente pasaron a lo largo de la zona de colisión entre Panamá y el norte de Sudamérica y llegaron a la formación de marco y estos circones alcanzaron a llegar hacia el valle inferior del Magdalé hacia la zona de San Rájito perdón donde también se encontraron los circones detríticos que provenían de Panamá y este fue el modelo que se propuso en ese momento para poder explicar la presencia de estos circones que eran más similares a lo que existe en Panamá que lo que existe en Sudamérica sin embargo Roderick es el tal en 2014 trabajando en la formación guineales él mostró que existen algunos circones detríticos que están en la a lo largo de toda la zona de sutura entre el bloque Panamá y el norte de Sudamérica que presentaban circones que eran de casi 10 millones de años pero que no presentaban los circones que vienen de Panamá entonces eso nos llevaba a nosotros a pensar de dónde eventualmente podrían venir esos circones de Panamá que no los presenta la formación guineales que está a lo largo de toda la sutura pero que lo presenta la formación Amagá y haciendo una revisión bibliográfica pues también Rodríguez ya lo había resaltado existen una serie de cuerpos como el batonito de Mandé y otros cuerpos de equipos intrusivos perdón no no mande otros cuerpos intrusivos que están a lugar de la cordillera oriental occidental y la cordillera central que pudieron haber sido los que llevaron a esas huellas que son típicas de Panamá y que no se encuentran en el norte de Sudamérica que no se encontraban porque ya han sido reportadas de hecho Moreno y otros grupos de la Universidad Nacional Sergio han venido trabajando en esto junto con María Isabel Marín que es una de las personas que últimamente ha publicado más en la formación Amagá muestran que efectivamente hubo círculos de tríticos que o comunidades en el norte de Sudamérica que pueden explicar los círculos de tríticos que encontramos en Amagá y que no necesariamente puedan venir desde el norte de Sudamérica y eso también va muy de la mano con la historia tectónica de levantamientos por ejemplo nosotros habíamos sugerido en 2018 que existían unas unidades de tipo paleoceno o eoceno eventualmente que ya no se presentan a lo largo de la zona de estudio y que fueron erosionadas estas unidades si fueron erosionadas debieron estar asociadas a esa opción algún tipo de levantamiento el cual por ejemplo Vinasco y también en 2015 lo llamaba como levantamiento preandino donde por ejemplo el matrodito de Mandé se dieron unos levantamientos importantes y que con piedra y total en 2017 haciendo análisis también de la formación Amagá de Fisión Tract pues también encuentra un evento tectónico muy interesante y entonces este evento tectónico que se registra en las sucesiones oligocénicas de la formación Amagá muy posiblemente sean derivados o están reflejando es este levantamiento que bien ascoltable está reportando antes de 45 millones de años piedra y esta también muestra algunos ya durante la depositación de la formación Amagá lo cual quiere decir que existe algún evento tectónico que contribuye pues a la apertura eventualmente también asociado al levantamiento registró algunas huellas de fisión que mostraban eventos tectónicos entre 30 y 40 millones de años lo cual también viras con 2015 lo encontró hacia la zona de Mandei reportaba pues en huellas de fisión y nuevamente aquí piedradita en la formación Amagá muestra alguna actividad tectónica entre 20 y 10 millones de años pero muy particularmente eso no se encuentra con acciones tectónicas por lo menos en el área del bloque Panamá pero ya al final que si es bien interesante a 10 millones de años al parecer termina los calentamientos y todos estos eventos tectónicos de la formación Amagá y ya después Vinasco nos reporta que existen actividad tectónica a 5 millones de años lo cual nos lleva a pensar que o lo cual lleva a pensar piedra y tratar que los eventos de calentamiento y de formación de carbones la formación Amagá debieron haber estado asociado a estos picos que se representan a nivel regional pero no debieron haber estado relacionados a la actividad tectónica desde 5 millones de años hasta el presente entonces con todas estas evidencias en 2018 y sin incluir las evidencias de piedradita sacamos una evolución del norte de suramérica basados en la información de la formación Amagá y nosotros propusimos que entre 40 y 35 millones de años nosotros teníamos la zona norte de suramérica exhumada con algunos exhumaciones que se tenían pues en el bloque de Panamá pero entre estas dos unidades entre estas dos unidades tectónicas se tenía la posibilidad que existiera un mar abierto eso explica el porqué por ejemplo Van der Hamme y David Gross reportaron como unidad palenomorfos y de hecho Andrés Pardo también lo reportaba palenomorfos del tipo marino dentro de la formación Amagá que pudo haber pasado que en ese momento la formación existió algún tipo de formación con unidades transicionales esto sería muy similar a lo que se encuentra en el valle inferior de Magdalena y en la parte del San Jacinto perdón donde se tiene unidades transicionales que tienen palenomorfos de tipo transicional y hasta de tipo marino ya después entre 35 y 28 millones de años pues se va cerrando el mismo de Panamá pero sin embargo sigue este tipo de de sedimentación que estaría ocurriendo a lo largo pues de toda esta zona pues norte de Sudamérica pero entre entre 35 millones entre 28 millones de años y 23 millones de años ya ocurrió fue el cierre completo o sea un primer cierre una primera colisión tectónica no necesariamente implica que los océanos estuvieron el Caribe y el Pacífico estuvieron separados y ya ahí comenzó la depositación de la formación Amagá con las unidades eocenas que se habían depositado de forma transicional aportando todos esos palenomorfos y todos esos circones que tienen huellas de apatito y de traza de fisión que indican eventos tectónicos después entre aquí en este periodo perdón en este periodo se había depositado el miembro inferior de la formación Amagá que estaría como les comentaba asociado a la evolución rápida entre ríos trenzados y ríos melándricos y entre 23 y 15 millones de años existe una colisión con una colisión ya no como Montes lo estaba sugiriendo 15 millones de años sino ya eventualmente a 20 millones de años con exhumación y cierre entre oceánico entre el Caribe y el Pacífico con la depositación de la formación del miembro superior de la formación Amagá en ese momento como les comentaba es muy poco posible que los circones hayan sido aportados por el bloque Panamá y muy posiblemente señales y circones de la misma edad del bloque Panamá hubieran estado presentes en la cordillera central y esos eran los que estaban aportando esos circones que inicialmente Montes y colegas habían supuesto que venían desde Panamá no necesariamente necesitamos tener estos circones llegando hacia hacia la formación Amagá pero si coincide mucho que algunos flutones que tienen los mismos edades que los flutones que se tienen en Panamá estén aportando hacia la formación Amagá eso indicaría que existió otro periodo de exhumación importante que coincide pues con esta cierre entre esos bloques tecnológicos ya después de 15 millones de años pues continuó la evolución siguieron aportando eventualmente ya el bloque Panamá hacia la zona de Amagá algunos circones de críticos de 10 millones de entre 15 y 3 millones de años existe una huella bien particular pero ya entre 6 entre 3 y 6 millones de años tendríamos pues ya una zona donde tendríamos más bien una erosión la formación combia comenzando a sedimentarse a lo largo de la cuenca de Amagá y aquí tendríamos la formación guineal después que estaría teniendo esos circones de críticos de 10 millones de años y ya hacia el final entre 4 y 8 millones de años que es otro evento tectónico que lo marcó Vinos en 2015 con trastas de con apatitos estaría relacionado a la sedimentación de lo que nosotros llamamos la formación Santa Fe de Antioquia que se depositó sobre la formación Amagá y llevó a marcar un evento tectónico que está ya marcando el inicio de todo lo que es la exhumación de las cordilleras con la guajenia andina que viene desde aproximadamente 5 millones de años hasta el presente y con esta gráfica estas dos imágenes muy bonitas de la cultura antioqueña que nunca la debemos olvidar quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan no sin antes agradecer la invitación que me hicieron y sin antes hacerle el reconocimiento a todas las personas que trabajaron con nosotros estudiantes de pregrado de la universidad de caldas estudiantes de pregrado de la universidad nacional de antioque en la facultad de minas de la universidad nacional de la facultad de minas algunos estudiantes de la universidad de afil y agradecer sobre todo ese acto de trabajo que han realizado toda esta serie de científicos que ven en la formación Amagá como un potencial importante para contribuir a la evolución del norte de sudamérica tipo la profesora Gloria Sierra la profesora Gloria Toro Carlitos Guzmán Andrés Pardo reconocerles pues todo ese trabajo impresionante que han realizado en los últimos años muchas gracias que han realizado en los últimos años de la universidad que han realizado la evolución y que han realizado y que han realizado la evolución buenas tardes Juan Carlos muchísimas gracias por la presentación en este momento estamos revisando si en el canal de youtube se tienen preguntas para que te las pones bueno daríamos paso a las preguntas aquí estamos mirando Profe, precisamente en el canal y no vemos por el momento preguntas. No sé si... Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la presentación en este momento. ¿No hay preguntas? No, señor. No tenemos preguntas. No sé si fue que todo quedó muy claro. Aquí hay una pregunta de Luis Fernando Montes. ¿Me escuchan bien, cierto? Juan Carlos. Sí, te estoy escuchando. Ok, bueno. Luis Fernando Montes pregunta. Primero, saluda. Saluda tanto a Juan Carlos como al Profe Luis Hernán. Le dice, ¿cómo se explican estos modelos que mostró el profesor Silva el vulcanismo asociado a la formación combia? Bueno, aquí ya hay varias preguntitas después. Perfecto. Pues, muchas gracias por la pregunta, Luis Fernando. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver es que existió un posible gap en la sedimentación siliciciclástica entre 13 millones de años y aproximadamente 5 millones de años, como lo muestra, pues, los datos de circulares electrónicos que se sacaron en Santa Fe de Antioquia. Cuando nosotros tenemos esta colisión entre Panamá y el norte de Sudamérica, también, obviamente, pues, nosotros tenemos trabajando, pues, una zona de sustitución. Estas zonas de levantamiento tectónico pudieron generar inversiones en las fallas que se generaron durante los primeros tectónicos y pudieron haber generado, junto con la transgresión que se tiene, o sea, con ese movimiento transgresivo que caracteriza a esta zona del norte de Sudamérica, haber generado algún tipo de volcán, de zonas de fallamiento que conectaría, pues, las zonas de subducción o las zonas donde se están generando estos marcas con el volcanismo alcomia. Eso podría ser una hipótesis. Yo no soy muy experto hacia la parte del volcanismo alcomia, pero todavía no me queda muy claro, realmente, qué es lo que pasa entre ese periodo de tiempo entre 13 millones de años y 5 millones de años y cómo esa tectónica dio paso a ese volcanismo. Hay mucho, como dice Carlitos Urbano, mucho por investigar en esas experiencias. Muchas gracias, Juan Carlos. Por acá tenemos otra pregunta. Dos preguntas de, primero, una de Juan Palacio y es si se tiene aporte de la cordillera central tipo complejo Cajamarca en los líticos de la formación AMAG. Sí, efectivamente, se tienen letríticos de la cordillera central. De hecho, existe un rango de edades que van desde el precámbrico hasta aproximadamente 70 millones de años y cuando vos ves las edades que presentan estos complejos, pues muy posiblemente se tenga algún tipo de aporte a partir de estos complejos. Adicionalmente, se tiene un aporte de rocas metamórficas retrabajadas y es muy posible que exista ese aporte en particular. Ya tocaría hacer análisis mucho más complejos desde el punto de vista de geoquímica isotrópica para ver o hacer una diferenciación entre el fingerprinting que se tiene entre estos complejos tipo Cajamarca y otras unidades que lleven a diferenciar específicamente la cantidad de aporte. ¿Y por qué digo eso? Porque muy posiblemente los intrusivos que hayan incluido estas rocas más antiguas, pues muy posiblemente también tengan ese señal de uranio plomo, o sea, esas edades y puedan estar aportando circones. Adicionalmente, pues recuerda que también se tienen todas estas rocas del cretásico, que son también un retrabajamiento eventual de las rocas que se tienen en Cajamarca, pueden tener esos señales de circones detríticos, de hecho los tienen, y entonces ahí tocaría mirarles cuál es el aporte, si es primera generación, segunda generación o tercera generación de aporte de esos círcones detríticos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, muchos más datos por conectar, pero definitivamente sí pudo haber existido un aporte del Cajamarca y de estas asociaciones metamórficas de la cordillera central. Gracias, Juan Carlos. Bueno, seguimos con el chat y ahorita vemos con el chat del canal y ahorita vemos algunas que hay acá en la reunión en MIDS. Carlos Alberto Guzmán tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería la unidad que aporta los palinomorfos a la formación Amagá? ¿Cuál sería el tipo de cuenca? ¿Sigue siendo de tracción? Esa es la primera parte de la pregunta. Bueno, definitivamente tienen ese tipo de características de cuenca de tracción. Pues son cuencas que, como les comentaba, esa interacción entre Centroamérica y Sinoamérica, además de eso, toda la influencia que se tuvo anterior a eso con la migración de la placa Caribe, pues pudo haber generado esas disconformidades tectónicas que llevaron a la generación de estas cuencas de estación. De hecho, Suter, en su trabajo, creo que fue a inicios del 2005, al inicios del 2000, que también trabajó con Ignacio Martínez, pues él muestra que esas cuencas de tracción todavía siguen activas durante el mioceno tardío. Entonces, yo sí considero que pudieran haber sido esas cuencas de tracción que llevaron a la generación del espacio de acomodación que llevó a la formación Amagá. Y si nosotros vemos ahorita cómo se comporta el Cauca, cómo se comportan, pues la mayoría, varios ríos, vamos con el río Medellín, pues estas zonas limitadas por fallas con claras, inicios de cuencas de tracción, pues son un reflejo que todavía ese tipo de tectónica está actuando en la zona. Gracias, Juan Carlos. La segunda pregunta que tiene acá Carlos Guzmán es ¿en qué medidas son correlacionables la formación Santa Fe de Antioquia y la formación Amagá? No, Carlos, Carlitos, gusto saludarte, no tiene ningún tipo de relación por el hecho que los circones de tríticos son completamente diferentes. La formación Santa Fe de Antioquia tiene de tríticos mucho más jóvenes, de 5 millones de años, mientras que la formación Amagá tienen circones de tríticos que más sin Amagá llegan hasta 15, 16 millones de años. Entonces la forma, y de hecho existe una inconformidad, cuando vos vas subiendo después de Santa Fe de Antioquia hacia la vía del mar, pues hacia un ramá, vos ves las geoformas que te permiten deducir que hay una inconformidad, de hecho una discordancia. Gracias, Juan Carlos. Bueno, aquí ahí en el chat de YouTube hay otra pregunta de Oswil Geólogo. Pregunta, si Formación Amagá tiene sedimentos de ríos que nacían en la cordillera central, ¿por qué sus conglomerados no tienen oro, considerando que todos los ríos de Antioquia que nacen en esta cordillera tienen oro? Bueno, ahí eso es una pregunta que hemos estado discutiendo con Oswil Geólogo desde 2010, ¿cierto? Lo que yo considero es que existen mineralizaciones de oro que están asociadas a diferentes unidades de la cordillera central, pero depende también de cómo el oro se comporte bajo diferentes tipos de clima. Entonces, si los carros de oro pueden ser exiliados en un clima cálido, eventualmente no se preservarían, ¿cierto? Y la otra variable que yo debería de eso sería qué niveles corticales de mineralización realmente estaban exhumados en ese momento de la depositación de la Formación Amagá, porque muy posiblemente los niveles corticales más profundos pudieron haber tenido algún tipo de mineralización, mientras que los más o menos no lo tenían, y los más o menos fueron los que dieron el aporte de los sedimentos hacia la Formación Amagá. En todo caso, son dos hipótesis que se tendría que plantear, mirar, ver cómo es que el oro se comporta bajo condiciones climáticas expresas, y al mismo tiempo ver en qué momentos sí realmente se exhumaron esas mineralizaciones de oro, que realmente aportan, pero que eventualmente en el momento de la Formación Amagá no se habían exhumado completamente. Bueno, otra pregunta de Luis Fernando Montes. Yo creo que podemos hacer esta pregunta. Profe Luis Hernán, no sé hasta qué hora vamos a seguir con la transmisión, y tenemos otras dos preguntas en el chat de Mitch. La pregunta de Luis Fernando Montes es la siguiente. Primero agradece por la respuesta a la pregunta anterior, y nos pregunta, regionalmente, ¿qué fallas definirían las cuencas de tracción que limitaron la cuenca donde se depositó esta secuencia? Uy, esa pregunta es la pregunta del 1.200, porque existe, esta es una zona que tiene un complejo de fallas muy, como su propio nombre lo dice, un complejo de fallas muy complejo, va a dar redundancia, y ahí lo que yo estaría eventualmente proponiendo es que se haga más trabajo de campo para definir bien cuáles son las fallas que realmente estaban actuando, porque como son cuencas de tracción, entonces pudieron existir muchas fallas locales que dieron paso a este tipo de generación de espacio de acomodación. En ese sentido, ya uno, con mucho más trabajo de campo, mirando mejor las características de las sedimentológicas de las sucesiones, podría hasta eventualmente proponer en qué momento cada una de esas fallas comenzaron a actuar, porque no todas las fallas en estas cuencas de tracción actúan al mismo tiempo. Acuérdense que en estas cuencas de tracción a medida que se va abriendo la cuenca, pues algunas fallas van perdiendo velocidad y otras van aumentando a medida que nos vamos alejando de la primera zona de generación de fallas de apertura de la cuenca. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya en el canal de YouTube no tenemos preguntas, tenemos dos preguntas acá de Jason Bedoya. Uno, dos, no, una sola. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el foco de investigación que debe prestarse atención con miras a aprovechar el potencial minero geológico de la formación Amagá? Bueno, esa es una pregunta que ha tenido mucho debate, pues porque tenemos, o sea, como sabemos, pues la minería de carbón ha sido una minería de muy baja escala, ¿cierto? dado las características propias del carbón que se tiene en la formación Amagá, que son carbones de muy alta temperatura y que son sobre todo utilizados, pues, para mezclar con carbones tipo cerréjón para subirles, pues, la capacidad térmica. De otro lado, también tenemos que, sí se tiene un potencial, pero de otro lado tenemos una serie de problemas de tipo ambiental y de gobernanza de las mismas minas. Entonces, yo diría que sí existe un potencial importante siempre y cuando podamos, desde el punto de vista de gobernanza, darle un valor agregado a esas rocas. Si nosotros lográramos hacer una termoeléctrica para darle valor agregado, donde nosotros no estemos simplemente sacando carbón para llevarlo a otras zonas para mezclarlo con otro carbón, es decir, el senor de centro carbón y esa termoeléctrica produjera energía, sería muy bueno. Siempre y cuando, siempre y cuando nosotros estemos acompañando esa producción termoeléctrica con proyectos de secuestro geológico de carbón. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros montamos una termoeléctrica en Amagá, utilizamos el carbón, producimos energía, ese CO2 o esos productos de combustión de la termoeléctrica se podrían inyectar en rocas ultramáficas, que a lo largo de toda esta zona son abundantes. Tenemos el carbón ultramáfico de Angelópolis, tenemos toda esta serie de bonitas, que son rocas, que cuando tú inyectas fluidos supercríticos, que es enriquecidos en CO2 generados desde estas termoeléctricas, uno puede mitigar la huella de carbono de CO2. Entonces, uno podría vender energía a partir de una termoeléctrica y al mismo tiempo vender bonos de carbono al mercado internacional. Eso potenciaría mucho la minería en la zona de Amagá. Esa sería la única forma. No podemos seguir con la forma poco sustentable de sacar carbón y vendérselo a otras mineras de carbón para poder subirles el tenor a los carbones, el tenor térmico a los carbones que ellos tienen. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas y ya le doy paso al profe Luis Hernán. Muchas gracias, Wilson. Yo tendría como la última pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, llamado Tercerio del Carbolismo de Antioquia, posteriormente González la definida como formación Amagá, tuvo un origen de cuencas de tracción. Entonces, realmente, ¿qué formaciones son las otras? ¿Cuál es Amagá realmente? Sí, o sea, ¿cómo nosotros definimos la definición de formación? ¿Cierto? Son unidades que tienen una edad restringida en el tiempo biológico y que tienen unas características metodológicas similares, ¿cierto? Independiente. Aquí a nosotros nos hablan de localización geográfica. Entonces, uno puede técnicamente llamarlas formación Amagá a todas estas unidades como para homogenizar. Ahora, si ya nos queremos ir con el concepto de cuentas, ahí ya uno podría decir la cuenta Amagá, la formación Amagá en la cuenta X o en la cuenta Y, ¿cierto? Que, por ejemplo, es algo que se maneja mucho en California, donde todas estas unidades oligocenas, niocenas, tienen el mismo nombre, pero hacen parte de diferentes cuencas que, por la acción de la falla de San Andrés y toda esta interacción entre el Pacífico y el norte de Sudamérica, ha generado. Entonces, yo creería que todos se podrían llamar siempre formación Amagá, independientemente de la cuenca, debido a que tienen las mismas características sedimentológicas, estratigráficas y tienen las mismas características de edad. Entonces, esa sería, pues, como la recomendación. Juan Carlos, pero bajo el punto de vista estratigráfico, todo no podría ser formación Amagá, porque estratigráficamente una de las condiciones para, pues, uno va a definir una formación es que conozca el techo y el piso. Entonces, el basamento, por ejemplo, en la zona de Santa Fe de Antioquia, de Filadelfia, Caldas, uno ya tiene piso y techo, para usted hablar de la palabra formación, lo mismo de miembros, usted tiene que conocer muy claro cuáles son los miembros, o sea, cuál es el piso y el techo. Entonces, a mí me parece que en todo el trabajo, pues, copilado que hay en el Terciario de la provincia de Antioquia, desde el trabajo de Grosse, se han ido evolucionando y conceptos más modernos, pero de todas maneras, estamos en una torre de Babel, porque, pues, Grosse planteó una cordillera penimplanizada, o sea, no... en una cordillera penimplanizada, en esa se depositaba en todos los sedimentos, luego vino fallamiento, sobre todo fallamiento del tipo... Bueno, luego, Toussaint plantea otro modelo en el cual piensa que no es como Grosse dijo, sino que primero se abrieron las cuencas, o sea, se abrieron primero las cuencas y luego se depositaron los sedimentos en cada una de ellas. Inversivamente, en la Facultad de Minas, a principios de los años 90, también se hizo una tesis sobre palinología, que inclusive fue meritoria. Pues, uno de los primeros aportes en decir que la formación amada tenía aporte de origen marino. Luego, Norberto Parra trabajó hacia la pintada y la teoría, hasta y la misma teoría. En mi trabajo de tesis en la Facultad de Minas fue sobre factores textónicos que intervinieron en la configuración de la cuenca carmonífera de Yamagá, en la cual, pues, el trabajo tuvo mucha influencia de lo que en esos momentos estaba hablando Tuzano. Los primeros que hablaban de cuencas de tracción en el norociente colombiano, el primer en Colombia, pues, realmente fue Etáneo. Obviamente, en la escuela de nosotros, fueron Tuzano y Estré, por los primeros que empezaban a hablar de cuencas de tracción. Y ese trabajo que yo hice, pues, también fue enfocado inicialmente con la dirección de Tuzano hacia el tema de las cuencas de tracción, pero quedan un poco de incógnitas, incógnitas para resolver, en las cuales hay un trabajo muy grande todavía para los jóvenes que sean capaces de copinar de todo lo que hay, desde el mismo trabajo de grose hasta nuestros días, y que podamos definir, porque el tema que tiene el origen de la cuenca y también en su geología estructural es bastante importante para el tema económico. Por ejemplo, en Yamagá hay tres mantos explotables, digamos, en el colectivo de metros con espesores superiores a un metro, de menores de esa cantidad. Pero las perforaciones que hizo el Ministerio de Minas en el bloque de Venecia, que fueron 22 perforaciones, se encontraron 18 mantos. Entonces, mire, entre Venecia, entre propiamente Amagá Angelópolis y lo que pasa allá en Rincón Santo, en Venecia. ¿Mapas todavía geológicos llamando Amagá las cuencas de Vilaretia, unas pentitas sedimentarias que hay por los lados de Ituango, siguen siendo Amagá? Sí, esas son preguntas que, como te comentaba, se tienen que hacer mucho más campo. Y como vos decís, las nuevas generaciones están llamadas también bajo la dirección de las personas que hemos trabajado por varios años en este laboratorio natural donde está sedimentada la formación Amagá. Entonces, esta depresión del Cauca es un laboratorio natural y seguir caracterizando, haciendo este mismo, siguiendo las mismas metodologías, estandarizarlas. Estandarizarlas me parecería muy interesante porque si nosotros estandarizamos, cómo vamos a definir huellas de circones, de tríticos, si no te vamos a definir a estandarizar la parte micropaneatológica, contribuiría mucho más a que si se hacen esfuerzos separados que obviamente llevará diferentes hipótesis, ¿cierto? Y que muchas veces hasta por esa falta de estandarización pueden llegar a generar confusión. Entonces, primero, seguir trabajando sobre lo que se ha realizado, dándote respuesta a lo de la base del derecho. Obviamente nosotros en el campo vemos que existen unas discordancias entre lo que es el basamento metamórfico y ignio de la cordillera central y en algunas partes, por ejemplo, hacia la zona de Andes y de Jardín, porque ya se encuentran unidades que están discordantes sobre el basamento de la cordillera occidental. Entonces, la base puede tener diferentes unidades y ya el techo es el que más es el que ese sí me preocupa, porque, por ejemplo, Santa Fe de Antioquia es definido por la Unidad de Santa Fe de Antioquia, que se depositó después de 5 millones de años. Pero en Amagá tenemos el combia, ¿cierto? Y el combia todavía hay edades que dicen que son de 10, de 5. Entonces, ¿cuál es el verdadero que he hecho en cada una de estas cuencas? Sin embargo, como yo les mostré, en la cueca de Santa Fe de Antioquia existe una parte que no hay en la cueca de Amagá, ni en la cueca de Angelópolis, ni en la cueca de Valparaíso, Valparaíso, que nuevamente muestra como una evolución hacia sedimentos de carácter meándrico que están soprayacidos por esos segmentos de la formación Santa Fe de Antioquia, que en Amagá no hay. Entonces, eventualmente, ese volcánismo del combia pudo haber borrado algún tipo de loteotectónico que también tiene que ser caracterizado. Pero, sí, tenemos que estandarizar, tenemos que ver cómo es que todas estas informaciones llevan a tener un consenso en cuanto, primero, en los fósiles, porque, pues, como te digo, los fósiles de Leoceno no son propiamente conclusivos. Entonces, tocaría un proyecto que nos llegara a identificar esa parte, si son de la formación Amagá o son retrabajados de otra unidad. Y cosas tan esenciales como la geología de campo. Y yo creo que esta zona donde está acusitada la formación Amagá es una zona espectacular. La zona de Ángel Opus, de Salicón, de nosotros, yo tuve la fortuna de estar con Mario Maya como profesor de campo, de campo 2. Y, pues, hombre, nosotros aprendimos mucho de esa zona. O sea, es una zona que viendo un oído, uno siguiendo el mapa de Emil Gross, donde Emil Gross marcaba el contacto. En esa época nosotros colocamos, pues, digitalizamos el mapa, y lo colocamos sin coordenadas, lo definimos con las coordenadas. Donde él colocaba el mapa, el contacto, ahí uno iba en el campo y lo encontraba. Entonces, eso es una reflexión para que en los cursos de campo 2 vuelvan nuevamente a utilizar este laboratorio para que los chicos realmente aprendan a realizar una geología de campo bien hecha, que es la base de toda la geología. Y que fue, yo creo que una de las grandes enseñanzas que Emil Gross nos dejó. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por estar presentes en este evento de 100 años de la Comisión Geológica de Antioquia en homenaje a Emil Gross. Quedan cordialmente invitados para el día mayo 21, donde se va a exponer el trabajo de la profesora, ingeniera, y magistra María Sierra con el tema vulcanismo neógeno en el sur occidente antioqueño y sus implicaciones tectónicas. Entonces, agradecemos mucho haberse unido con nosotros todos en esta celebración y hasta pronto. Muchas gracias a todos. En nombre de la Universidad Nacional de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el ITM, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Gobernación de Antioquia, el Servicio Geológico Colombiano, pues también les extendemos los agradecimientos. Y la Universidad Colombiana de Geología. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.